Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa, y bueno, ya les dije quién es mi invitada del día de hoy. Ella es una actriz y cantante mexicana, además de influencer, y ella es Carol Sevilla. ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, feliz, feliz de encontrarnos después de verte ahí en el TikTok con Lolo, que sabes que soy fan número uno de ti. Y pues nada, feliz de que estemos aquí juntos. Bueno, pues muchas gracias por conocer a Lolo. Lo amo a Lolo. Siento bien raro porque pues yo te he visto mucho tiempo en la televisión, y que conozcas a mi gato es como un poquito raro, extraño. No, pues dile a Lolo y a ti que soy fan, de verdad que sí. Gracias. Pues ya tenemos ahí un tiempo siguiéndonos en redes sociales. Sí. Pero bueno, ya por fin estás aquí de invitada en Celebrity Exa, y traes una nueva canción. Sí, estoy bien contenta, emocionada por esta rola que sinceramente me ha, creo que me ha llenado de muchas sorpresas, muchas cosas que siempre cada sencillo aprendes y conoces, ¿no? No todos los sencillos son iguales, sino toda la respuesta de los sencillos son iguales. Esta respuesta de ese sencillo fue diferente, fue, no sé, como muy exótica a la vez. La reacción de cuando vieron la parte neón, que era como la parte que más me preocupaba a mí porque no sabía cómo iba a reaccionar, pero la verdad reaccionaron precioso y eso es lo más bonito y también como artista te quedas tranquila, ¿no? Es decir, ok, ya pasó, les gustó. Sí. Es una canción pop muy bailable. Estuviste toda la cuarentena, bueno, yo te vi ahí sacando música, grabando cosas en vivo también. ¿Qué representa ahorita la música para ti en tu carrera en cuanto a la actuación y todo lo que haces? Pero ahorita la música, ¿qué porcentaje de tu vida es? Pues la verdad es que lo que representa es algo bien importante en mi vida, ¿no? Creo que ocupó un lugar en el sentido de que como que hoy en día la música para mí es una parte en la que yo me puedo expresar de alguna forma, pero no, en la actuación me expreso más con otro personaje o con otra personalidad o alguna personalidad que me gustaría ser, pero no con la música. La música es esa carol real que pasa cosas, el poder componer mis rolas y poderme sentir identificada, ¿no? La primera vez que... Creo que lo más importante es cuando la primera vez que te enamoras, la primera vez que te rompen el corazón, que son cosas que te quedan y no las olvidas nunca. Sí. Entonces, la música justamente es lo que hoy en día está representando para mí, el que me pueda comunicar con la gente y que puedan ver mi lado más vulnerable, por así decirlo. Así es, y bueno, has crecido literal con muchos de tus fans y ellos están al mismo tiempo madurando igual que tú, están ya pues escuchando otro tipo de música, están consumiendo otro tipo de contenido. ¿Cómo te sientes ahorita con las nuevas plataformas como TikTok? Que bueno, van muy de la mano con la música y pues van ligadas completamente, ¿no? Con las tendencias, ya vi el baile de Dime Dime. La verdad está muy cool, yo soy pésimo para bailar, pero pues hay mucha gente que sí lo está haciendo. Ya yo vi que lo usaste, ¿eh? No, la verdad es que pues acostumbrándose, bueno, real, como que también siento que yo me estoy convirtiendo en una señora, porque es como modernizándome a estas nuevas cosas de los trend y a veces es muy raro escuchar el, tiene que ser una canción que pegue y que sea, que pegue en TikTok, que creo que es hoy en día la frase de que pegue en TikTok, ya está. Es como una presión extra, ¿no? Exactamente, entonces creo que ahí es cuando no pegue en TikTok, creo que ahí al artista le viene como el, ay, no, pues no es un éxito, o no es esto, o no es el otro, entonces como que siento que yo personalmente, yo hago TikToks de para divertirme y para pasarla bien y para, pero también siento que es una red social que está muy abierta a comentarios negativos, es una red social que no tiene este parámetro de que si veo un comentario malo, no te lo borran, simplemente lo dejan subir, entonces creo que en algún punto es un poco un virus esa plataforma en algún sentido por mucha gente, ¿no? Muchos niños también, que de repente veo muchos niños haciendo TikTok chiquitos y digo, ¡Madres, guau! ¡Qué loco! ¿Cómo aprendieron? Exacto, pero digo, son las nuevas modernidades que uno se tiene que ir acostumbrando a estas nuevas plataformas que ya no es tan importante un Twitter, ¿no? Que el Twitter antes como era como Instagram, Twitter, ahora el Twitter es como para señores, como para políticos, como para esto, pero bueno, nada, feliz de poder ser parte de que también me sigan mucho en estas plataformas y quieran y que me pidan muchas cosas y pues sí es un éxito, ¿no? La canción en TikTok, la verdad es que yo lo disfruto y aprendo día con día. Así es, y bueno, vemos en el video que andas de paparazzi, ahí correteando a un famoso. Te digo para acá. La verdad es que el video está muy padre porque cuenta una historia completamente, ya confesaste en La Caminera que era el modelo, el actor es tu crush de la infancia. Oye, no, ¿tu pareja no es celosa en este tema? Cuando escuchó eso, ¿no te dijo algo? No, no, porque él lo sabe, él sabe que Robin fue mi crush de niña chiquita y hasta le contábamos todas las anécdotas e historias, pero no, o sea, él la verdad es que nada de eso. Y sí, el videoclip es muy interesante, esta vez me pasé de su lado y yo como decía, hace rato en una entrevista en la mañana, yo decía, justamente lo que yo quería era no hacer una parodia de que soy paparazzi, sino quería hacer como un homenaje y quería hacer a todos estos periodistas, a los paparazzis, a todos los que se dedican al medio, que están, que básicamente son importantes en la vida de un artista, ¿no? Que esperan al famoso afuera de tal lugar para hacerles una entrevista o para captar el mejor momento. Entonces, pasándome ya de ese lado real, entendí un montón de cosas, entendí que también es un trabajo importante igual que el artista, nadie es más importante que el otro. Y me gustó, la verdad me pareció muy interesante y a la gente le gustó mucho como verme desde este lado. Aparte, a mí me encanta hacer música porque mis videoclips, no solamente canto, sino también puedo meterle un poco de actuación y ahí como que medio tengo las dos, ¿no? Actuación, baile, bueno, canto y baile. Hago las tres cosas al mismo tiempo y me encanta poder hacerlo como hobby. Y bueno, Carol, quiero preguntarte algo del video musical porque te vemos haciendo un duelo de baile y te quiero preguntar, ¿en qué otra cosa compitiendo serías buena? En los juegos de mesa. Ay, bueno, o sea, eres competitiva. Soy súper competitiva. No, no me gusta perder. Ah, ok. Yo creo que yo soy escorpión, entonces somos muy competitivos, somos muy de que queremos ganar y no nos dejamos perder. Pero yo creo que en los juegos de mesa sí, o sea, me enojo y hasta hago trampa para ganar. El más cuatro es tu peor enemigo, entonces, en el uno. No, no, el uno lo detesto. O sea, si tú quieres que tú y yo seamos enemigos, juguemos uno. Ok, no manches. Cuidadito con Carol Sevilla si juegan con ella. Pero creo que, sí, bueno, confío mucho como en mí, ¿sabes? En el tema de la actuación siempre tengo mucho que aprender y siempre tengo mucho que, siempre la aprendo a todos mis compañeros cuando están alrededor mío. Pero sé de algo y sé que me puedo defender en la actuación y sé que tal vez sí como que digo, ok, estoy en una zona. En el canto siempre me he sentido que no estoy en mi zona de confort nunca. Ajá. Cuando estoy en el estudio de grabación o así, nunca me siento como segura de mí misma. Siempre peleo con esa Carol de, lo vas a hacer mal o vas a hacer esto o el otro. Ay, qué fuerte. Y es muy fuerte porque creo que tu mente también te juega en contra muchísimo. Ajá. Pero justamente en la cantada me pasa muchísimo eso. Cuando canto me pasa mucho eso que no me siento en mi zona, pero también es algo que como me reta a mí misma y como yo solita me reto, digo, claro que lo puedo hacer. En el baile, sí, más o menos, la neta. Ajá. Pero, pero, pues, ahí le echo ganas y creo que también es como el ego del artista, ¿no? De decir. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo puedo hacer. ¿Cómo chingados no lo voy a hacer? Lo voy a intentar, así como decía Joleth, ¿no? Sí, lo voy a intentar. Y lo intento y lo hago. Y si no me sale, pues, hago corajes, pero después ya trato de tranquilizarme y relajarme conmigo mismo. Ajá. Pues, si no queda de otra veces. Oye, y vi que uno de los compositores de esta canción es Luis Fonsi. Sí. ¿Cómo se dio ese contacto? Fíjate que esta canción me llegó, yo la grabé porque nos pareció muy buena, pero la tenía en la canción, en la canción de los recuerdos, o sea, literalmente tengo en ese baúl muchas canciones que he grabado, tanto canciones que he escrito yo o con otros compañeros, otros compositores, y de repente me dicen, bueno, tienes que sacar una siguiente canción, tenemos que pensar cuál, porque justamente nosotros queríamos sacar una balada escrita por mí, y entonces como que no nos latía y decimos, no, entonces yo me pude escuchar todas las canciones, escuché, dime, dime, y dije, oye, esta rol está muy buena, ¿por qué no la saco? Ya les dije, oye, esta, vamos a arreglarla, no sé qué, tal, cuando me dijeron que el compositor era Luis Fonsi, Mango y Navales, o sea, qué bueno que estaba sentada porque si no me iba para atrás, pero te lo juro que fue una emoción bien grande, y sobre todo, que un artista como Luis Fonsi le puede componer canciones a artistas que recién están entrando a la música, pues, qué orgullo, ¿no? Y sobre todo es hacerle un gran honor a esta gran rola, teniendo esa mano de Dios. Sí, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, sin duda, espero que a Luis Fonsi le haya gustado como la interpreté. Oye, Carol, pues muchas gracias por estar aquí en Celebrity Exa, de verdad que es un gusto tenerte aquí, y por favor, quería preguntarte, ¿qué sientes cuando escuchas tu audio viral en TikTok? El de, se acabó aquí el sueño, que lo han usado cientos de miles de personas. Se acabó de este sueño. Me parece muy gracioso. Sin duda, cuando yo empecé a escuchar los primeros memes, yo decía, ay, qué mala onda, se están riendo de un sufrimiento que yo estaba pasando a la madre en ese momento. Porque en ese momento, pues, era muy intenso, ¿no? Claro, ese momento fue cuando yo me estaba despidiendo del personaje. Entonces, este, se acabó esta aventura. Es muy divertido, me encanta, me encanta ver esos, esos, esos memes, eso, ese audio, sin duda alguna. También hay otros audios que se le, no voy a tener novio, no quiero tener novio, y no, ese también, que se hizo súper viral en TikTok. Eh, o el también uno de la Rosa de Guadalupe, el de, ¿pero qué te pasa? No puedes comer solamente papaya. También se hizo muy, muy famoso. Súper randoms todos los audios. Sí, súper, aparte fue randoms. Eh, cuando escuchaba vivo yo decía, ¿sera yo? Sí, ya podía decir, ¿era yo? Eh, nada, muy divertido, eh, pero hagan, hagan, hagan viral la canción, no, mis memes. Oye, y hablando de Soy Luna, que sigue, así como, así como la Betty y la Fe en Netflix, así Soy Luna no sale del top ten y sigue siendo de las más vistas, ¿no? Sí, de hecho está en tercer lugar, eh, cuarto, tercer lugar, no baja de ahí, y de hecho está, la serie está en cuarto y segundo y tercer lugar está el show que se hizo, el tour. Ajá. La verdad que es una emoción bien bonita, a pesar de que ya pasó tantos años de este proyecto, eh, la gente se quedó con ese proyecto en el corazón y creo que fue un proyecto, más allá de ser un proyecto que yo, eh, que recuerdo con mucho cariño, fue un, fue un proyecto que a la gente le gustó, que se sintió muy identificada, el patín creo que vino a traer algo de deporte que yo veo muchas niñas en patines, que creo que eso estaba faltando, mucha, muchos, eh, gente, eh, digo, niños, ¿no? Como que no se subían a nada o andaban. Sí, como actividades, ¿no? Puras iPads. Exacto, y de repente cuando salió Soy Luna había muchas niñas patinadas, hasta hacían patinar a los papás y hoy en día me encuentro con muchos papás que me dicen, es que sigo buscando los patines de Soy Luna y no los encuentro, eh, siguen saliendo cosas nuevas, hace poquito me acuerdo que estaba en una tienda y vi y dije, claro, estas fotos nunca salieron, pues es que esas fotos fueron de las nuevas, nuevas que según hicimos en ese momento, eh, pero agradecida con el público que le siga gustando este proyecto que sin duda fue algo bien bonito, que se hizo con mucho cariño, que se aprendió mucho, eh, yo de repente me veo y me causó mucho cringe, pero porque yo, yo. Te juzgas demasiado. Soy muy autocrítica, pero, pero sí, agradecida con el público de que, de que siga viendo Soy Luna, que la siga teniendo en el top, eh, y, y pues esperemos que ya salga pronto esta nueva serie de Siempre fui yo para Disney Plus, que también le gusta a la gente y que la pueda tener también en el top. Wow, sale en el segundo semestre de este año, ¿no? Más o menos sabes en qué mes. Mira, es que Papá Mickey me da fechas muy erróneas, o sea, yo ya no voy a decir cuál es, pero es, me dijeron que a mediados de este año sale, entonces, ojalá que, que de verdad salga ya para que la puedan ver y la puedan disfrutar, porque de verdad es una gran, gran historia, eh, y sin duda va a haber, o sea, van a llorar, van a reírse, van a odiar un poquito a mi personaje, pero también lo van a amar mucho. Wow, que emociona, además con Pipe Bueno, si no me equivoco. Pipe Bueno, se grabó en Colombia, así es, parce, parce grito, amor. Una arepa. Una arepa. Eh, no, fue muy divertido, fue muy divertido y sobre todo, bien orgullosa de poder llevar a México y poder representarlo de una forma tan, tan respetuosa sobre todas las cosas, eh, llevar mi bandera y ser la primer protagonista, eh, primer mexicana que llega a protagonizar dos series consecutivas, eh, con Disney, es un orgullo bien grande. Wow. Me toca más trabajar en otros países que en México, pero, pero algún día ya va a llegar el proyecto aquí en México. Wow, pues no hombre, de verdad que gracias por representarnos con la frente en alto y gracias por todo lo que haces, porque eres, como diría Nurka, eres, o sea, haces de todo, ¿no? Eres vedette, cantas, bailas, actúas, redes sociales, además, muy divertida y muchas gracias por, por ser tan buena onda. Muchas gracias a ti, qué gusto conocerte. Ah, igualmente. Esperemos que no sea ni la primera ni la última entrevista y pues nada, que toda la gente que escuchen Dime Dime, ya están en todas las plataformas, en YouTube, que me sigan en mis redes sociales y pues nada, que disfruten la vida y que se porten mal, porque por eso venimos. Así es, hay que portarnos mal y aprovechar el fin de semana. Vamos con música, amigos, y regreso en unos minutos con más. Ya.